Buenos días, soy la doctora Ingrid Benzel-Paredes, médico en programa en formación de artritis y ginecología del Hospital Barros Loco Trudeau. Hoy les comentaré sobre patología maligna vulvar. A modo de introducción, es importante destacar que es una patología poco frecuente, representa entre un 2 a un 5% de las neoclases ginecológicas. Las tasas de cáncer de vulva van en aumento 0,6% cada año y la tasa de mortalidad aumenta 1,2% de forma anual. La histología más común corresponde al carcinoma de células escanosas. Tradicionalmente se presenta en mujeres cursando la posmenopausia con un promedio de edad de 65 años, pero se ha visto disminución de la edad de presentación debido a la alta prevalencia de infección por virus papiloma humano, ya que el 50 a 75% de los cánceres vulvares invasivos se asocia con serotipos de HPV de alto riesgo. En cuanto al estadio, al momento del diagnóstico, un 59% se va a encontrar confinado al sitio primario, un 30% va a presentar diseminación a órganos regionales y ganglios linfáticos y un 6% va a presentar metástasis a distancia. Recordando brevemente la anatomía, como vemos en la imagen, la vulva se encuentra ubicada en el triángulo anterior del peiné. Los elementos que componen la vulva incluyen los labios menores y mayores, el clítoris, el vestíbulo vaginal y las glándulas vestibulares mayores y menores. Habitualmente las neoplasias se presentan en relación con la piel de los labios. Un aspecto importante que considerar es el drenaje linfático, siendo principalmente por vía ingino femoral y secundariamente la región ilaca externa e interna que se dará determinante a la hora de programar el tratamiento. Lesiones dentro de 2 centímetros de la línea media pueden diseminarse hacia uno u otro ganglio linfático. En contraste, lesiones laterales rara vez envían metástasis a ganglios contralaterales. En cuanto a los factores de riesgo, destacan la neoplasia intrapitrial vulvar o cervical, antecedentes de cáncer de cuello uterino, tabaquismo, presencia de líquen escleroso vulvar, síndrome de inmunodeficiencia, ascendencia del norte de Europa. En estudios realizados, el ADN del BPH se detectó en un 86,7% de las neoplasias intrapitaliales vulvares y el 28,6% de los cáncer de vulva invasivos. El BPH serotipo 16 fue el subtipo más común en un 72,5%, seguido del BPH 33 con un 6,5% y el serotipo 18 en un 4,6%. En cuanto a la prevención, podemos mencionar que en la prevención primaria disponemos de la vacunación contra el virus papiloma humano, que ha demostrado ser efectiva en la reducción de lesiones premalignas no cervicales. En cuanto a la prevención secundaria, lo contamos con pruebas de detección específica. Sin embargo, debemos realizar una evaluación temprana con biopsia frente a cualquier signo, ya sea lesiones pigmentadas, úlceras o síntomas como un plurito vulvar crónico, y mujeres con lesiones intrapitaliales de cuello uterino, vagina o ano, realizar inspección vulvar seriada con coloscopía. Y en cuanto a la prevención terciaria, debemos realizar tratamiento oportuno de lesiones predisponentes y preneoclásicas. La clasificación de esta neoplasia ha variado a lo largo de los años, correspondiendo a su última modificación en el año 2012, asociado al riesgo de progresión a 10 años a cáncer de vulva. Se dividen lesiones de bajo grado, con tendencia a la regresión, lesiones de alto grado, con un riesgo de progresión del 9 al 10%, y las bien diferenciadas, con riesgo de progresión a cáncer vulvar hasta en un 50%. Respecto a la histología, la más frecuente corresponde al carcinoma de células escamosas en más de un 80%. En segundo lugar, como vemos, tenemos el mineraloma maligno vulvar con un 5%, seguido del carcinoma de las glándulas de Bartolino con un 4% y con un 2% cada uno en una enfermedad de Payet y un carcinoma verugoso. En cuanto a los grados histológicos, corresponden a G1, bien diferenciado, G2, moderadamente diferenciado y G3, pobremente diferenciado. En cuanto a la estadificación, se ha mantenido desde la realizada por la FIGO en el 2009, donde el estadio 1 corresponde a un tumor confinado a la vulva, donde A y B varían según tamaño. El estadio 2 corresponde a cualquier tamaño con adyacentes estructuras perineales, ya sea que involucre el tren superior de la uretra y vagina, el ano, y va a tener ganglios negativos. En el estadio 3 vamos a tener la presencia de lesiones de cualquier tamaño con o sin compromiso de estructuras perineales adyacentes, con ganglios inguinos femorales positivos, y se va a subdividir en A y B según el número de ganglios y tamaño. Y vamos a hablar del estadio 3C cuando hay compromiso extracapsular. El estadio 4 ya vemos que se produce en A, una invasión regional y B4B a distancia. En cuanto a la clínica, puede presentarse como lesión vulvar, ya sea placa, úlcera o masa vulvar unifocal, ya sea carnosa, nodular o verrugosa. Los labios mayores, labios menores, quirineo, clítoris y monte son afectados con menos frecuencia. La presencia de lesiones multifocales se puede dar hasta en un 5%, y hay presencia de una segunda neoplasia maligna sincrónica hasta en un 22%, que habitualmente es cervical. Puede presentarse también como prurito vulvar, sangrado, dolor vulvar. Menos frecuente vamos a ver manifestaciones como la disuria, la disquexia, hemorragia rectal, aumento de ganglios hepáticos de la ingle o edema de extremidades inferiores, y cuando estos están presentes, surgieran una enfermedad avanzada. Tenemos dos tipos de lesiones precursoras. Primero, el carcinoma de células escamosas queratinizantes, que se tiende a presentar en mujeres mayores, asociada a un liclen escleroso y neoplasia intraepitelial vulvar diferenciada. Posee un pronóstico más desfavorable y generalmente son lesiones unifocales. En segundo lugar, tenemos el carcinoma de células escamosas verrugoso o vasaloide, que se presenta en mujeres de menor edad, asociado a una infección persistente por BPH, con lesiones intraepiteliales precursoras, generalmente multifocales, pudiendo estar asociado a otras lesiones intraepiteliales en otras partes del tracto genital, y tienden a tener un mejor pronóstico. Mencionar el manejo de lesiones precursoras para el líquen escleroso, como vemos en la foto del lado. Se recomienda evitar la exposición a factores precipitantes, el uso de corticoesteroides tópicos. También se pueden utilizar inhibidores tópicos de calcineurina y retinoides y también la terapia fotodináctica. Si tenemos la presencia de una lesión intraepitelial escamosa de alto grado, hay que realizar una escisión simple con márgenes de 5 milímetros y profundidad 4 milímetros. También ha demostrado utilidad para preservar la anatomía el uso del láser de dióxido de carbono, pero este carece de evaluación de invasión oculta. O también se ha sugerido el uso de imitimum 5% tópico recomendado para lesiones más pequeñas. Para la neoplasia intraepitelial vulvar diferenciada, se recomienda la escisión con márgenes de 5 a 10 milímetros y la evaluación adecuada y exclusión de invasión oculta. La escisión tiene la ventaja de excluir la invasión histológicamente, pero la falta de preservación de la piel vulvar resulta en morbilidad psicosexual, particularmente en mujeres que son más jóvenes. Este tipo de lesiones tiene una recurrencia entre un 30 a 40%, por lo cual debe realizarse un seguimiento por al menos 2 a 3 años. Para el diagnóstico, debemos realizar biopsia de cualquier lesión vulvar sospechosa para descartar invasión o bien un mapeo vulvar. Debido a su asociación con infección por virus papiloma humano, tenemos que tener citología cervical al día y considerar la realización de colposcopía cervical y vaginal. Debemos solicitar laboratorio por su asociación también con pacientes con VIH y muestras prooperatórias generales. Como estudio de diseminación, podemos solicitar radiografía de tórax, taco resonancia magnética de pelvis y PET-CT para ver también el compromiso de los otros. En cuanto a consideraciones anatomopatológicas para el diagnóstico histológico, debemos considerar el tipo de tumor, la profundidad de la invasión, que se considera desde la unión epitelio-estromal de la papila dérmica adyacente hasta el punto más profundo de invasión tumoral. También debemos considerar el grado tumoral, la medición de los márgenes libres de tumor y la presencia o ausencia de invasión en el espacio perineural o linfobascular. A la hora de decidir el tratamiento, debemos considerar la histología y estadificación tumoral, edad de la paciente y sus comorbilidades y su estado funcional. Hay que individualizar el tipo de tratamiento procurando otorgar el más conservador, recordando las implicancias psicosexuales. El tratamiento se planifica según el estadio. Cuando tenemos presencia de microinvasión, que está correlacionado con la etapa 1A, se recomienda una exisión local amplia-radical, no requiere disección de ganglios inguinales. Para etapas precoces en que la enfermedad se limita a la vulva, sin ganglios sospechosos, se recomienda una exisión local amplia-radical, demostrada tan efectiva como la vulvectomía radical con disminución de la morbilidad psicosexual, con márgenes quirúrgicos de 2 centímetros para lograr márgenes patológicos de al menos 8 milímetros, y un margen inferior de la fase inferior del desfragma urogenital 1 centímetro distal al ureptra, para no comprometer la continencia urinaria. Se debe realizar resección de ganglios inguinales. El estándar actual implica la resección del tumor primario y los ganglios linfáticos a través de incisiones separadas. Este enfoque permite una mejor cicatrización en comparación con la resección en bloque de la vulva y la inclin. Se realiza para una reducción de la mortalidad y prevención de la recurrencia. Menos del 1% de los pacientes que tienen pequeñas lesiones laterales, ya sea menos de 4 centímetros y mayor o igual a 2 centímetros de la línea media vulvar, y ganglios ipsilaterales negativos tienen metástasis en los ganglios de la ingle contralateral, y por lo tanto la disección inguinal ipsilateral es un tratamiento adecuado para estas pacientes. Pacientes que tienen tumores más cercanos, menores a 2 centímetros, o que cruzan la línea media, especialmente aquellos que involucran los labios menores anteriores, y aquellas mujeres que tienen tumores laterales más grandes, como mayor a 4 centímetros, o ganglios ipsilaterales positivos, deben tener una disección bilateral de los ganglios inguinales. Respecto al uso del ganglio centinela, que recordemos es el primer ganglio al que va a drenar el tumor, el estudio Groins 5, un estudio europeo observacional multicéntrico con más de 400 pacientes, con el objetivo de disminuir la morbilidad de la linfa de nectomía, planteó las siguientes indicaciones del uso del ganglio centinela. Tumores unifocales confinados a la vulva, tumores de menos de 4 centímetros de diámetro, invasión del estroma de más de un milímetro, y ganglios inguinales clínicamente negativos. Si no se detecta ganglio centinela ipsilateral, se realiza linfa de nectomía ipsilateral inguinofemoral. Si se detecta ganglio centinela ipsilateral positivo, se realiza linfa de nectomía inguinofemoral bilateral completa. Para aportar mayor evidencia al tratamiento, existen otros estudios como el GOP37, que recomienda si uno da más ganglios positivos en la disección de ganglios limpáticos inguinales, hay mejores resultados con radiación pélvica e inguinal atriubante versus solo la disección de los ganglios pélvicos. Los otros estudios muestran una evidencia en mejor supervivencia con ganglios inguinales positivos con radioterapia atriubante dirigida a la INGRE, por lo que se recomienda irradicación pélvica e inguinal en pacientes con ganglios inguinales positivos que tengan diseminación extracapsular o dos o más ganglios inguinales positivos. Hay evidencia del 2015 que también recomienda en pacientes con ganglios positivos que se benefician con el uso de quimioterapia. Para el manejo de cáncer de vulva avanzado debemos hacerlo individualizado para cada paciente con un equipo multidisciplinario. Debemos corroborar el estado de los ganglios y estudio de diseminación previo a planificación de nuestro tratamiento. Se recomienda la cirugía de la lesión primaria con linfadenectomía, uso de radioterapia con 50 GRAY y tumores vulvares más grandes probablemente requieran de 60 a 70 GRAY para lograr un control local, aunque la relación entre dosis y control local permanece en investigación. También se ha hecho uso de la quimiorradiación concurrente en el caso de tumores grandes para evitar el daño estructural. Se ha comentado el tratamiento neadyuvante con cisplatino y 5-fluoracino u otras combinaciones de quimioterapia que han informado ser eficaces para la conservación de la fin terrenal y uretra. Hablando brevemente sobre las otras neoplasias malignas de la vulva, podemos mencionar que el melanoma vulvar es la segunda patología más común. Habitualmente se presenta en clítoris y labios menores. Se utiliza la esterificación del Comité de Cáncer Americano del AJCC basado en la profundidad de la invasión que va a estar relacionado con la residida y la supervivencia. Se recomienda como tratamiento una escisión local amplia y radical con márgenes al menos de un centímetro. La disección de los ganglios limpáticos aún es controversial y no se recomienda el uso de ganglios centinelas ya que tiene un 15% de falsos negativos. La glándula de Bartolino, en este caso la neoplasia es más rara, sin clara relación con la infección por virus papiloma humano. Generalmente su diagnóstico se hace posterior a la resección del quiste de Bartolino que es persistente recurrente. Se recomienda realizar la hemivolvectomía radical más disección inguinal bilateral con uso de radioterapia adumante para disminución de recurrencia. Los márgenes quirúrgicos son difíciles de lograr. Y por último mencionó la enfermedad de Payet-Bullvar. Siendo la enfermedad de Payet-Dratasun, su presentación extramamaria va a tener dos formas de presentación. Una primaria que va a ser como una lesión intrepitial y secundaria como una adenocarcinoma subyacente. Se va a presentar preferentemente en mujeres posmenopáusicas, de forma de una lesión supurante, que se mató y de pruriginosa y dolorosa. Se va a recomendar su escisión local amplia versus un tratamiento conservador con iniquimón. Tiene una alta tasa de recurrencia y si hay presencia adenocarcinoma subyacente, se recomienda realizar la escisión local amplia radical con márgenes de un centímetro, más linfadenectomía en guinoja moral y radiación adyuvante. Como comentarios finales, mencionamos que es una patología infrecuente con una asociación a infección por virus papiloma humano, por lo que tenemos una forma de prevención a través de la vacunación. Cada vez se van proponiendo nuevos tratamientos más conservadores que disminuyen la morbilidad psicosexual, ya que también se ve que se va presentando en pacientes más jóvenes y el uso de terapias adyuvantes es importante para prevenir sus recurrencias. Bibliografía, muchas gracias.